Shalom Jaberim, aquí estamos otra vez, recorriendo las rutas de la tierra de Israel juntos. Son las dos y cuarto de la mañana, en este segundo día de Rosh Hodesh Adar, el inicio del mes de Adar, en que todo lo malo ha de darse vuelta, del año 5770. Y me he propuesto aprovechar este viaje que me lleva nuevamente, con alegría, subiendo desde el Galil rumbo a Yerushalayim, cruzando el país de norte a sur, para compartir con vosotros algo de lo que hemos estado estudiando el último par de días. Leímos en Shabbat, apenas ayer, en el Beit HaKneset, Parashat Mishpatim, una parasha repleta de temas interesantes. Y vamos a concentrar hoy nuestro estudio en un pasúk, en un verso específico que está en nuestra parasha, en Parashat Mishpatim, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 23, verso 25, que así dice, leo en hibrid, y traduzco casi más o menos literalmente. Prestar atención a la peculiaridad del lenguaje utilizado en este pasúk. Primero, y trabajaréis y rendiréis culto a Hashem, vuestro Eloquim, a Hashem del lado del Jezeb, vuestro Eloquim del lado del Din, unidos ambos, y rendiréis culto, vosotros, segunda persona del plural, y bendecirá a él a tu pan y a tus aguas, en segunda persona del singular, y el bendecirá, estaba dicho en tercera persona del singular, ¿verdad? La etzlach mejábet meimeja, tu pan y tu agua, se refiere a ti, a la segunda persona del singular, pero quien bendecirá es él, tercera persona. Y aquí nos mudamos, y yo extirparé la enfermedad de dentro de ti. Lo digo todo de corrido para que sea más claro, y rendiréis culto a Hashem, vuestro Eloquim, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y extirparé la enfermedad de dentro de ti. Tenemos varios saltos en la sintaxis de esto que debería ser una única oración, y sin embargo resultan ser varias. El primer salto obvio es ese que se da entre la primera y la segunda parte, que dice, y rendiréis culto a Hashem, vuestro Eloquim, vosotros, y él bendecirá a tu pan y a tus aguas, en lo referido a nosotros, primero se nos habla en plural al conjunto del pueblo, y después se nos habla en singular. A ese salto se refieren de modo específico varios de los mefarshim, varios de los exégetas. Si la memoria no me falla, es precisamente Rabí Abraham Ibn Ezra el que puntualiza aquí algo muy importante. Y fijaos qué interesante que es. Dice, el culto a Hashem, el trabajo que debemos realizar aquí abajo para merecer la Geulá, para merecer el Tikún, para merecer la enmienda y la rectificación de la historia entera, es deductivo. Empieza por el todo y se dirige a las partes. ¿Por qué? Y aquí vamos un poco más lejos que lo que dice explícitamente Rabí Abraham Ibn Ezra, pero probablemente siguiendo su línea de pensamiento. Porque con Israel arevim ser ase, porque todo el pueblo de Israel, y en definitiva, en términos piramidales, la humanidad entera, la creación entera, somos todos responsables solidarios los unos por los otros. Si yo puedo ayudar a que mi amigo, mi hermano, realice su propio Tikún y no lo hago, soy de algún modo responsable por el Tikún que él no hace. Y algo del Tikún que le falta a él, hace mella en el mío. Por consiguiente, el trabajo del Tikún que debemos realizar en nuestro culto a Hashem, es de índole solidaria los unos con los otros. Somos todos responsables por todos. El trabajo, en definitiva, es colectivo. Y de alguna manera, si todo el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel la humanidad entera, no arriba a su Tikún, nadie arriba de verdad individualmente al Tikún completo. Es un tema sobre el que hemos estudiado mucho nosotros juntos en los últimos años, explicando la diferencia entre la ley de la Torah, la ley verdadera que Hashem legó al pueblo y las ilusiones idólatras, sobre todo, de las religiones extremo orientales que crean en una suerte de redención individual en la cual el individuo se desconecta no sólo de todo lo que lo rodea, sino incluso de su propio cuerpo y manda al alma a redimirse sola en lo alto como si para nada hubiera sido enviada esa alma a trabajar a este mundo. nosotros sabemos que no es así, que hemos venido aportando una misión y que en tanto todas las almas encarnadas en este mundo material que no es otra cosa que una ilusión para que hagamos el trabajo que debemos hacer para retornar al mundo que es todo verdad, pero todas las almas que poblamos este mundo formamos parte en definitiva de la yejidad, del alma suprema única que estuvo reunida en Adama Rishon en el primer hombre cuando él pobló el Gan Eden, cuando él ocupaba el Gan Eden en el jardín de Eden y a ese estado de yejidad, a ese estado de unicidad estamos llamados a retornar, no existe tal cosa como un culto a Allem que no nos incluye a todos, entonces en la primera de las tres partes de nuestro verso que va a resultar muy claro a la postre se nos dice Vosotros, todos vosotros rendiréis culto a Allem y esto es condición para lo que sigue, ahora lo que sigue tiene dos partes, la primera de ellas dice Y ahora se refiere a nosotros en términos individuales, Rabí Abraham Ibn Ezra dice aquí que el salto tiene que ver con que la acción de comer el alimento es una acción privada, se da dentro del hogar, se da dentro de la familia, se da en términos de que el trabajo de alimentarse es también en sí mismo un trabajo sagrado, es una cuestión sagrada y de uso no tiene que ver con banquetes públicos, no tiene que ver con algo que se comparte de modo público, sino específicamente como una actividad privada. Intuyo personalmente con mucha humildad que Rabí Abraham Ibn Ezra está pensando en algo a lo que vamos a aludir más ampliamente luego, pero que vamos a mencionar ahora porque es de mención obligada aquí y es que aquello que ya hemos mencionado en nuestro ciclo es el que enekdo y lo hemos estudiado bastamente el hecho de que muchas veces cuando la Torah habla del pan del pan del hombre la Torah se refiere a la mujer del hombre a partir de ese Rashi en el cual se habla de que Yosef se niega a dejarse seducir por la mujer de Potifar por la mujer de su amo y le explica a la mujer no es que tú no seas hermosa no es que tú no me seduzcas no es que tú no me intereses es que mi amo ha puesto en mis manos todo lo que le pertenece salvo el pan que él come y explica allí Rashi que el sentido literal el primer sentido la primera excepción en definitiva de aquello que está diciendo Yosef es que el pan que él come es la mujer que es de él y que es solo de él y explica la Gemara en más de un sitio para empezar en el tratado de Brajot no recuerdo la hoja en este momento pero explica que cada vez que se habla y explica el Dora Kadosh muchas veces también que cada vez que en la Torah se habla de agua no hay más aguas que las aguas de la Torah siempre que se habla de aguas se está hablando de la Torah que vivifica como el agua y que nutre como el agua y que mantiene la vida como la vida es mantenida por el agua de tal modo que lo que va a bendecir a Shem visto de este modo es tu pan tu mujer tu hogar porque también la casa del hombre el hogar del hombre es su mujer y entonces nos encontramos con que la bendición de Hashem para cada uno y uno a partir del culto que rendimos colectivamente y de modo solidario empieza recayendo sobre el hogar del hombre que es su mujer y sobre la Torah del hombre que sustenta en definitiva la posibilidad de que exista ese hogar entonces nos encontramos con que esta bendición tiene mucho que ver con aquello que quiso ser una maldición de Bilam pero fue también bendición cuando Bilam dijo mato Buda aleja y a Jacob y a Israel cuan buenas son tus moradas y a Jacob tus tiendas las tiendas en las que vives y explica a nuestros sabios allí que se refiere al decir buenas a que hay pudor y no hay promiscuidad dentro del pueblo de Israel que cada hogar se guarda en privacidad y que la disposición del campamento de Israel está hecha de tal modo que nunca una ventana se enfrenta a otra ventana que no hay modo de que el ojo de alguien desde dentro de su casa penetre lo que sucede a través de las ventanas de la casa de su vecino hay privacidad hay pudor en las relaciones intramatrimoniales en las relaciones intrafamiliar y por consiguiente aun cuando el culto a ayer es un culto colectivo la bendición que recae sobre el hogar de cada hombre es privado es individual de ningún modo se comparte esa bendición va al pan de cada uno y a las aguas de cada quien y sigue diciendo el pasuk va a sirotí majalame kirveja aquí hay un salto distinto porque hasta ahora alleme lo queijem alleme vuestro eloquim era una tercera persona y de repente el pasuk termina diciendo va a sirotí en primera persona y extirparé extirparé la enfermedad de dentro de ti debo decir que hasta donde ha alcanzado una investigación no exhaustiva ninguno de los exégetas clásicos se refiere a este segundo salto a ninguno parece extrañamente llamarle la atención no es cierto a recordar en este instante y no tuve tiempo de revisarlo si el Zohar Akadosh que es muy pero muy extenso en Parashat Mishpatim y de Zohar Hashem parte de él aún vamos a estudiarlo en el correr del próximo par de días parte de él que se encuentra en el Raaya Menimna en la conversación entre Moshe Rabeinu el alma de Moshe Rabeinu que se revela a Rabi Shimon Bar Yochai después del extenso capítulo dedicado al Saba al anciano es el alma de Eliyahu Anabí que se revela también a Rabi Shimon Bar Yochai en Parashat Mishpatim y el alma de Moshe Rabeinu viene a acompañar a Rabi Shimon en varias revelaciones que tienen que ver con la Geulá que Be'ezrat Hashem tiene que comenzar en este mes de Nisan es cierto para los memoriosos que lo mismo dijimos el año pasado con Pilkata Hamad pero desde el momento que sabemos que tiene que ser el mes de Nisan pues bien debemos ser propicio que sea este si no fue el pasado de Be'ezrat Hashem las señales se hacen más urgentes a cada mes de Nisan que transcurre de modo que vamos a intentar aún compartirlo de Be'ezrat Hashem en los próximos días pero no recuerdo realmente en este instante si el Zohar Kadosh si entra en este salto sospecho que no seguramente hay algunos de los exégetas que de los grandes iniciados a la Kabbalah que trata al respecto y espero que lo haga de un modo que tenga que ver con las conclusiones a que hemos arribado siendo todos los fieles que sabemos a las reglas de estudio y a los caminos de estudio y de exégeting que aprendimos de nuestros maestros el secreto de este salto lo vamos a dejar para Be'ezrat Hashem el postre para el final de este estudio en que va a ser más comprensible Be'ezrat Hashem y ahora sí entonces vamos a adentrarnos en el desgranar desgranar de modo muy suave y muy básico este pasuk para comprender cómo funciona esta mecánica en la cual a partir del culto Hashem que tenemos que ver cómo es qué es y ya sabemos que es colectivo y ya sabemos que somos todos responsables en él los unos por los otros y cada uno debe procurar méritos para todos los demás porque sólo así se construye el Tikún y sólo así se construye la Kehulá debemos trabajar el modo en el cual debemos comprender el modo en el cual ese culto Hashem ese trabajo colectivo produce la bendición sobre cada uno y uno sobre cada mesa y mesa sobre cada hogar y hogar y a continuación algo tan maravilloso como que es medicina preventiva extirparé la enfermedad de dentro de ti y empecemos despacito por entender que es y rendiréis culto a Hashem vuestro Eloquím me abaté metayeme lo que hay gente tiene valor numérico mil cincuenta y cinco y hay un único pasuc un único verso en todo el Tanaj que entero tiene ese mismo valor de modo que algo debe tener que ver y se encuentra en el libro de Mijá en el libro de Miqueas les pido disculpas voy a apagar la luz un instante porque creo que es ilegal manejar con esta luz encendida en medio de la noche y por donde estamos a punto de pasar hay riesgo de que haya un puesto de policía es solo un instante pero decimos entonces que hay un pasuc un verso en el libro de Mijá de Miqueas que tiene el mismo valor numérico que ya pasamos el lugar se encuentra en el capítulo dos verso cinco y dice así no habrá para ti no habrá para ti quien arroje la cuerda para hallar el destino un método de adivinación conocido y que estaba muy en boga entre los pueblos idólatros en aquel tiempo en el público en la comunidad de Hashem en la comunidad de gente fiel a la Torah en la comunidad de quienes tienen un pacto con el Creador con el Kadosh Baruj Hu ¿a dónde va esto? podríamos ahondar muchísimo en el tema y vamos a hacerlo el día próximo que nos sentemos a estudiar cuál es el sentido de las idolatrías y por qué están prohibidas y de qué manera están prohibidas y cuál es el daño que hacen y cuáles son sus variantes no vamos a entrar en ello ahora pero Mashif Hebel de Goral el que arroja la cuerda para hallar el destino para que la cuerda señale algo en relación al destino representa los sistemas de adivinación en general para decirlo de modo básico y no irnos por las ramas en este instante rendir culto a Hashem nuestro Eloquín quiere decir saber que el destino lo vamos a construir por vía del culto a Hashem nuestro Eloquín y no es que lo vamos a adivinar a través de ciencias externas entre comillas a través de cultos a energías bajas que nos permitan adivinar lo que en realidad tenemos capacidad de construir nosotros mismos con solo colgarnos únicamente de la verdad y referirnos únicamente a ser nuestro Eloquín y a la ley que nos dio y a tal punto eso es así a tal punto es grave que imprescindiblemente y rendiréis culto a Hashem vuestro Eloquín equivale a primero que nada trazar ese cerco de ningún modo habrá alguien entre vosotros que se dedique a o que crea o que acuda a quien se dedica a calcular el destino adivinar el destino porque con eso vais a estar traicionando vuestra propia capacidad de construirlo por vía del culto sagrado y ahora hilemos un poco más fino todavía dentro de esto y vamos a descubrir que vea valtem et ya tenemos vea valtem et y rendiréis culto a y después tenemos Hashem Elokei Gem Hashem vuestro Eloquín que significa rendir culto a significa en su valor numérico 923 lo mismo que Shulhan de She'ajal no ala y recordad de que estamos hablando porque esta es una de las dos frases que vienen del Birkat Amazón de la bendición que hacemos después de la comida que vamos a citar en nuestro estudio imprescindiblemente la otra vez Zerotayem está mucho más cerca del final de nuestro estudio de hoy Shulhan de She'ajal no ala la mesa esta en que hemos comido hoy le pedimos a Hashem que la bendiga cada vez que agradecemos por el alimento que hemos consumido eso lo hacemos cada vez que decimos Birkat Amazón la bendición más larga por el alimento y lo hacemos cada vez que comemos pan y otra vez vamos a pegar un salto semántico muy grande porque otra vez Lahmodo Ishtov el pan del hombre es su mujer y de alguna manera estamos agradeciendo por nuestro hogar y cuando agradecemos la mesa y pedimos la bendición de la mesa estamos pidiendo la bendición al hogar en que nos unimos a nuestra mujer eso en el caso del hombre claro en el caso de la mujer también lo mismo pero mucho más en primera persona y mucho más en términos de que ella es la que edifica a su marido esto no hay en esto y suplico que nadie vea en esto ni por asomo una gota de eso que en occidente se conoce por machismo esto está a años luz de nada parecido a machismo esto tiene que ver con la dialéctica de la edificación en el hogar y es la mujer la que edifica el estandarte de Torah que se hace patente en la persona de su hombre que debe ser un verdadero talmín jajam y oficiar de antena por la cual llega la Torah al hogar pero entonces el culto es el culto tiene que ver con la mesa en la que comemos y recordemos que lo que sigue en el pasuk es lo que se pone sobre esa mesa porque el pasuk dice y bendecirá tu pan y tus aguas y el prólogo a eso dice esta mesa en la que hemos comido sobre la que hemos comido más claro no podría ser de abatem et el culto que hacemos a ayer nuestro loquim el culto mismo es la mesa sobre la que hemos comido allí es donde rendimos culto a ayer nuestro loquim y entonces la bendición viene en la continuación del pasuk a nuestro pan y nuestras aguas que es lo que ponemos sobre nuestra mesa precisamente seguimos apenas más adelante yo espero que lo que estamos hablando resulte comprensible para la mayoría y también espero que eso de que acabo de abrir apenas una ventanilla no multiplique el ruido y se pueda entender lo que hablamos también en términos físicos pero estaba a punto de empezar a ahogarme manejando con todo hermético en este coche es un estudio de televisión un poco peculiar el nuestro espero que de todos modos resulte eficaz como resulta serlo en general también espero que en general resulte serlo y que no sea solamente porque tenéis misericordia de mí que decís que en general si se entiende y si se oye y si funciona de todos modos voy a bajar un poco la velocidad para minimizar la posibilidad de que el ruido moleste seguimos adelante y decimos de abatem et entonces es shulhan jeshehal no alab esta mesa sobre la que hemos comido pero si repartimos distinto esta primera parte de nuestro verso y decimos por un lado tenemos de abatem y trabajaréis o y rendiréis culto y por otro lado tenemos et hayem lo queijem a hayem lo queijem que es definitiva el objeto del culto nos vamos a encontrar con que a hayem lo queijem et hayem lo queijem a hayem vuestro eloquim tiene valor numérico 533 que nos va a decir a que es que rendimos culto realmente y ese 533 vale lo mismo que la expresión que la repetimos en nuestra chila todos los días que dice quien es este hayem lo queijem al que rendimos culto es aquel que es él dijo y fue él ordenó y se irguió traducido de modo más literal en realidad debemos decir que en ambas partes de la cita el primer verbo está en pasado y el segundo está en futuro o sea si tradujéramos literalmente traduciríamos él dijo y será él ordenó y se erguirá y que tiene que ver que quiere decir esto que se refiere a cuando la palabra de hayem está dicha para siempre para la eternidad entera cuando la palabra se expresa en estos términos hayem dijo hacia atrás y será hacia adelante quiere decir que será para siempre quiere decir que no es un pronunciamiento de hayem que se haya convertido en una acción consumada sino que es una acción continua y permanente que ha de consumarse recién al final de los días al final de los tiempos y lo mismo en la segunda parte él ordenó va a ir a amod y se erguirá siempre se está erguiendo lo que hayem ordenó hasta el fin de los tiempos esa acción de erguirse de ponerse en pie lo que hayem ordenó es continua y es perpetua es una mitzvá porque tzivá ordenó es la raíz de mitzvá de lo que llamamos precepto es algo perpetuo continuo que pesa sobre nosotros a cada instante y todo el tiempo hasta el final de los tiempos de Drat Hashem eso es rendir culto a quien a Hashem elokéichem esa es la bodá el complemento el complemento en este predicado digamos va a batem elokéichem este elokéichem a Hashem elokéichem quiere decir que lo que él pronunció alguna vez es perpetuo y lo que él ordenó alguna vez es para siempre ese es el modo en que rendimos culto a Hashem nuestro elokim hay muchas más igualdades para tratar pero vamos a intentar seguir un hilo temático y seguramente con el resto de las igualdades nos vamos a encontrar en el futuro hay muchas más que son relevantes de hecho hay otras que no son relevantes a nuestro estudio las que son relevantes a nuestro estudio como siempre van a aparecer de trata gente de hecho la mayoría de ellas ya están en el post más nuevo del vlog de nuestros borradores para Shurim para quien quiera gozarlo naturalmente está en hebreo y mucho de lo que utilizamos de verdad en el Shur al final no se encuentra en ese borrador porque lo agregamos a posteriori si yo les muestro los papeles que traemos para el Shur incluyen esos borradores y mucho que vamos agregando a lápiz sobre la marcha cada vez que hacemos una parada en el camino porque nos damos cuenta que hay algo que obviamos y bueno lo agregamos recién cuando nos volvemos a sentar en una computadora tenemos entonces primero una idea básica de qué significa la primera parte de nuestro pasú qué es eso del trabajo colectivo que debemos rendir a Hashem nuestro Eloquim hasta qué punto ese trabajo tiene que proyectarse primero literalmente en nuestra mesa y en nuestra mesa tiene que ver con dijimos con la mesa de verdad con qué comemos cómo lo comemos el modo en que bendecimos a Hashem por lo que comemos antes y después la kashut de lo que comemos y todo lo demás y también tiene que ver con el modo en que existe el modo en que vive nuestro hogar la estructura de nuestro hogar porque esa es el shulhan el shulhan la mesa esa mesa que es que que de paso tiene tiene valor numérico tiene valor numérico 388 que es el valor de shalom mi shalom hay en mi y y no es casual el el shulhan verdadero la verdadera mesa tiene que ver con conseguir que haya en mi shalom y y el shalom solo puede haberlo en mi cuando de verdad estamos hablando de un hogar completo de un hogar que funciona del modo perfecto que la Torah enseña para que haya armonía en el hogar para que haya armonía en la pareja para que haya armonía entre padres e hijos para que no haya modo alguno en que haya violencia en que haya desentendimiento para que de verdad el hogar irradia luz la mesa esta sobre la que hemos comido cada día todos juntos los integrantes del hogar los que tienen sus sillas puestas alrededor de la mesa para compartir la mesa todo el tiempo y acá no tengo más remedio ya que estamos entre paréntesis que citar a mi bienamada madre y maestra que en su trabajo de enseñar la buena gastronomía durante los últimos más de 20 años y en realidad durante toda la vida en su prácter de iris yemame que nos educó a mi a mis hermanas y a mis hijos por todos estos años nos enseñó la belleza del slow food de la comida lenta por oposición al fast food la locura de occidente de la comida rápida y de parados e impersonal y toda idéntica la necesidad de esa judía de la comida lenta de la comida alrededor de una mesa de la comida con un ritual de comunicación entre la familia de la comida con un ritual de lavado de manos de encontrarse entre todos de bendición uno junto al otro de agradecimiento por la comida del cultivar los sabores del cultivar los aromas del cultivar los colores y las formas de cada cosa que se sirve en un plato y todo eso para deleitarse de modo sagrado en la belleza que nos regala Hashem y en la acción de amor que hay en alimentar a los miembros de un hogar aquí públicamente gracias mamá por ese regalo que nos diste toda la vida y que nos sigues dando cada vez que tenemos la fortuna de reunirnos a compartirlo seguimos adelante entonces decimos resumiendo la primer parte de las tres que integran nuestro pasuk nuestro verso entendimos también que es eso de rendir culto y de hacer el trabajo para Hashem nuestro elokim y dijimos que lo resumimos en en entender que ese trabajo tiene que ver primero con estar pendientes de todo lo que él pronunció alguna vez Bayehí será para siempre eso tiene que ver con que tenemos la capacidad desde el momento que tenemos la misión los seres humanos los hombres en general y el pueblo de Israel sobre todo en particular porque debemos ser los guías no porque tengamos más poder sino porque tenemos la responsabilidad de enseñar al respecto desde el momento que tenemos la responsabilidad de completar el ticún de la creación tenemos la facultad de realizar modificaciones en ella y eso quiere decir que también podemos romper lo que no debe ser roto podemos profanar lo que de ninguna manera debe ser profanado cuando decimos Uamar Bayehí él dijo y será eso debe significar para nosotros un cerco primero que está fundamentado en la misfot nota C en los preceptos de contención las 365 misfot que nos ordenan abstenernos de tales y cuales actos que no ocurra por nuestras manos de ningún modo que algo que Hashem dijo deje de ser por culpa nuestra porque eso es una violación que difícilmente vamos a poder enmendar luego y en segunda instancia Utsi Baba y Amod él ordenó y se erguirá para siempre será erigido para siempre esos son los preceptos positivos los preceptos de acción todo aquello que está encomendado a nosotros ya no ocuparnos de que no suceda sino asegurarnos de que por nuestras propias manos si suceda y tenga lugar y seamos nosotros los artífices de que todo lo que depende de nosotros para bien de verdad tenga lugar y así es como debemos ocuparnos cada uno por sí mismo y cada uno intentando irradiar el ejemplo hacia todos los demás que suceda el culto colectivo Hashem para que la para que la continuación del Pazuf tenga vigencia y en definitiva para ser artísticos todos juntos de ese Tikkun Olam que estamos llamados de esa rectificación del mundo que estamos llamados a lograr de Yerat Hashem en estos mismos días pasamos entonces a la segunda parte de nuestro Pazuk a la segunda parte de nuestro verso donde se nos dice Uberaj etlach mejave etneimeja y bendecirá a tu pan y a tus aguas lo primero que nos llama la atención aquí es que Hashem bendecirá al pan en singular y a las aguas en plural y esto de alguna manera viene a respalder a aquellos que sospechábamos voy a respaldar en primera instancia porque enseguida vamos a descubrir que hay varios niveles en todas partes pero en primera instancia voy a respaldar aquello que sospechábamos hace un rato cuando decíamos que el pan es la mujer y es el hogar y en cambio las aguas el agua es la Torah porque mujer de verdad esposa de verdad para el hombre mujer elegida para el hombre mujer designada por Hashem desde aún antes de el nacimiento para ser la verdadera pareja completa para el hombre hay una sola del mismo modo que hay una única novia cósmica para el novio cósmico y hay una única Shina que ha de unirse una única presencia revelada de Hashem que ilumina la asesoridad de Malchut que está llamada a unirse con Akadosh Balchut allá en lo alto en el momento preciso en que eso va a asignar la Geulá que estamos llamados a construir entonces la Jmejá Tupán es uno solo es en singular y da igual cuantas veces haya de haberse casado un hombre o cuantas veces haya creído encontrar a la mujer de su vida y lo mismo en la recíproca hay un único caso con ayuda de Hashem en que se van a haber hallado esas dos almas que están designadas desde el principio de los tiempos para completar el Tikún juntas y oficiar la unión verdadera tu pan tu único pan en cambio meimeja tus aguas que son tus aguas sabemos que la Torah hay una Torah y otra Torah hay la Torah Shevistab la Torah escrita y hay la Torah oral que hoy día básicamente en su gran mayoría también se encuentra escrita y una es complemento de la otra y una viene a envolver a la otra y una de algún modo es también la pareja de la otra y correlativamente están las aguas de lo alto y las aguas de lo bajo tal como aprendimos en la acción de Berejit en el momento en que Hashem empuja el raquía el cielo el firmamento de modo tal que separe las aguas de abajo y las aguas de lo alto y de ese mismo modo aprendemos luego y hemos estudiado acerca de esto varias veces sobre todo en el ciclo de Shiburim que hicimos y creo que llegamos a completar seis Shiburim el año pasado y lamentablemente no nos llegamos a completar el ciclo pero en algún punto tenemos que retomarlo el ciclo que hicimos sobre Maasé Berejit sobre la acción de Berejit en el que estudiamos acerca de las aguas que provienen del espacio esto lo hablamos también en aquella conferencia en que nos hemos citado nosotros mismos tantas veces y que hicimos si la memoria no me falla en Lieida tan grato que fue en la Fundación de Cultura Catalana con nuestro amigo Mario Saban y con la profesora Rosana en la que hablamos de cómo los científicos de hoy día ya han entendido que la mayor parte del agua que llueve cada día en el planeta sobre el planeta no proviene de aquella hipótesis del ecosistema cerrado que nos vendíamos que nos vendían cuando íbamos a la escuela sino que la inmensa mayoría del agua que llueve cada día sobre el planeta proviene de aguas que nunca antes habían entrado a la atmósfera y que entran a la atmósfera cada día a modo de gigantescos meteoritos compuestos de hielo y polvo hielo que se convierte en agua al calentarse atravesando la atmósfera y que por consiguiente llueve así sobre la Tierra entonces están esas aguas de lo alto que llegan al ecosistema terrestre y están las meiteon las aguas abismales que provienen de las profundidades de la Tierra y también emergen en manantiales o desde ríos subterráneos por consiguiente el pan es uno y las aguas son dos y así es como viene la bendición para cada uno sobre tu pan uno y sobre tus aguas dos pero vamos a encontrar varias pistas más para comprender de qué se trata porque cuando hay bendición sobre el pan que es el hogar y es la mujer y hay bendición sobre las aguas que son las dos formas de la Torá en las que el hombre debe lograr llegar a la conciencia natural lograr que su conciencia interior haya adoptado la forma de ambos niveles de la Torá entonces vamos a llegar a y el bendijo o el bendecirá a tu pan y a tus aguas en su valor numérico 1254 igual a aquello que se ordena al rey Shlomo aquello que ordena Hashem para la construcción del Beit HaMikdash y que se cumple en el momento en que Shlomo el rey Shlomo construye el Beit HaMikdash y dice así el Tanakh dice así el libro de Medellín Ninguna herramienta de hierro se escuchó en la casa ninguna herramienta de hierro se oía en la casa porque estaba prohibido radicalmente utilizar el hierro en la construcción del hogar de ese hogar en que se reúnen la Shina y Hashem el más alto de los novios con la más alta de las novias y está prohibido utilizar el hierro en la construcción del Beit HaMikdash precisamente porque el hierro se utiliza para fabricar armas el hierro se utiliza para la guerra entonces podemos decir que también ese Beit esa casa a la que estamos haciendo referencia es cada hogar es cada hogar fundado en ese Shulhan en esa mesa y en ese legend del que estamos hablando desde el principio y el hecho de que no se oiga ningún Klee Barzel ninguna ningún utensilio ninguna herramienta de hierro en la construcción de la casa ni siquiera dice acá en la construcción no se oye en la casa quiere decir que Baruj Hashem no hay guerra en la casa y si no hay guerra en la casa quiere decir que en la casa hay Shalom y esa es la Brajá que hemos obtenido Baruj Hashem por vía de el verdadero culto a Hashem el haber puesto Hashem y a la Torah por encima de todas las otras normas y por encima de toda otra forma de concebir la vida y de concebir la cotidianidad de ese modo hemos arribado a un Shalom de ese modo hemos arribado a que ningún Klee Barzel a que ninguna herramienta de hierro se escuche en nuestra casa seguimos algo más adelante disculpen estoy revisando estoy revisando el camino pero bueno ya entendemos entonces que y bendecirá a tu pan y a tus aguas tiene que ver con Shalom Bait tiene que ver con la paz verdadera en el hogar y por allí es que empieza de verdad la bendición ahora dijimos que vamos a descubrir si profundizamos algo y desgranamos un poco más esta bendición vamos a descubrir que en todas partes hay más de un nivel porque lo primero que va a bendecir es Etlachmejá tu pan y Etlachmejá tu pan vale 499 y nos va a hacer acordar que la palabra lejem no solo es mirad bellísima paradoja que habla de la complementariedad no solo es la mujer del hombre y también por supuesto el pan mismo sino que también es la raíz de la palabra mil jamás de la palabra que significa guerra y eso hay que entenderlo y hemos hablado de ello largamente ya y lo vamos a profundizar mucho más todavía en la continuación del ciclo de lo que no vamos a profundizar en ello especialmente ahora pero vamos a decir solamente que hay una trilogía aquí que se asocia en una complementariedad maravillosa y que toda toda ella gira alrededor del lejem y que tiene que ver con el pan que se come con la mujer por cuyo mérito y por el mérito de la unión con quien el hogar llega a tener de verdad ese pan el pan de abajo y el pan de arriba y de la unión de todo ello sale la capacidad de enfrentar y triunfar en las guerras que uno no tiene más remedio que pelear en este mundo y son tres círculos concéntricos que debemos cuidar en profundidad de Trat Hashem la dimensión de la guerra aquí está reflejada en el hecho de que Etlachmejá en su valor numérico 499 se corresponde con es igual a la palabra RAKOT o TSEBAOT que quiere decir ejércitos y que es uno de los nombres de Akabash Barujú es uno de los nombres del creador que tiene que ver que representa a las sefirot de Netzahidot que son sefirot de pura acción son sefirot de infantería son sefirot de la marcha son cualidades de la marcha con la que salimos a la guerra salimos a batallar las misiones que nos tocan en este mundo y a partir de ello entonces encontramos que la bendición sobre el pan tiene que ver también con las batallas que debemos desarrollar en este mundo y eso se entiende de modo mucho más claro todavía a la luz de lo que ya comprendimos dice alguno de los cégetas en en este mismo pasuk estoy intentando estoy intentando recordar quienes hay uno de los cégetas que asocia que que recuerda esta asociación de la Mejá de Tupán con la guerra no quiero no quiero errar pero a ver lamentablemente temo equivocarme me suena que sea el forno y si no es el forno el orajai makadosh uno de los dos casi seguro que es que asocia un sentido con el otro y nos recuerda que la mayor parte de las guerras tienen que ver con el pan la mayor parte de las guerras de la humanidad tienen que ver con conseguir mejores alimentos tienen que ver con conseguir mayores riquezas para alimentarnos mejor para conseguir más abundancia de el sustento de este mundo y entonces en un sentido muy literal por allí vendría la bendición al lajmejá por allí vendría la bendición al pan también por vía de las guerras y por allí vendría la asociación indecritiva de la guerra con el pan de Milhamá con Lejem de todos modos con mucha humildad aunque tiene sentido y es consistente no me gusta mucho o al menos no me basta esa explicación y hallar que la bendición tiene que ver con es igual numéricamente con el nombre Tsebacot con el nombre de los ejércitos que es el nombre de las atletas de Od que de verdad son la infantería entera en el edificio que representa al hombre entero y a la creación entera son las cualidades con las que salimos de verdad a pelear las batallas de este mundo y como hablamos de un nombre de ayer estamos hablando de las batallas sagradas de este mundo eso me me sabe infinitamente más feliz e infinitamente más acorde a todo el tono de nuestro estudio a todo el tono de la misión de todo el tono del trabajo de nuestras almas y con que debemos desarrollar y nos lleva de verdad hacia hacia donde tenemos que trabajar este ajmejá entonces es el pan que recibe la bendición y es también las herramientas con las que salimos a la guerra y es la guerra en sí y es la bendición es la cualidad con que Hashem viene a la guerra con nosotros y Hashem mismo se convierte en la infantería esa infantería maravillosa con la que salimos a la guerra pero de verdad la guerra la gana y no nos sorprende y Moshe levanta sus manos y nuestra infantería gana la guerra y cuando las manos de Moshe caen la infantería deja de ganar la guerra pero cuando las manos de Moshe están en alto la guerra se gana sin ningún muerto sin ningún herido de nuestra parte estamos ahí solamente haciendo la macacada del caso haciendo los gestos como si fuéramos nosotros los que estamos luchando al estilo de como yo hago como si fuera yo que manejo aunque en realidad estoy conversando con ustedes y Baruj Hashem confiamos en que Caballo Brujú maneja este automóvil y nos lleva por los caminos que debemos recorrer para llegar al destino correcto porque si dependiéramos de que yo maneje al mismo tiempo que estamos estudiando Torah estaríamos medio perdidos entonces las guerras las gana Caballo Brujú no las ganamos nosotros y dicho entre paréntesis esto debería enseñarnos algo en relación con la mala suerte entre comillas que hemos tenido en el Estado de Israel en las últimas guerras el mal papel que hemos desarrollado y ya hemos hablado demasiado acerca de eso para abundar mucho ahora pero hay un ticún tan grande que tenemos la obligación de comprender y adoptar para convertir el ejército de Israel nuevamente en un ejército sagrado en un ejército capaz de estando todo el hermanado rindiendo culto a Yem en conjunto estando unido en la misma ideología y en el mismo sueño ser capaz de ganar todas las guerras con bendición de Yem y no representar los papeles mediocres y tristes que hemos representado en los últimos conflictos bélicos a que nos hemos visto llevados a la fuerza encima de Zedrat Hashem acá estamos viendo todos los secretos en que nos tenemos que encontrar para que todo ello sea verdad y se cumpla sin más falencias es la Jmejá entonces tenemos la bendición desde el Shalom Bait tenemos la bendición entonces sobre nuestro alimento sobre nuestro sustento que es nuestra economía y también sobre nuestro hogar que son nuestras mujeres y es nuestra pareja y también sobre las guerras que son las guerras sagradas que libra a Yem por nosotros aún en la forma de conducir nuestros automóviles de Zedrat Hashem Bliayn Harrah que así siga sucediendo pero también por si nos faltaba otra insinuación para comprender que estamos hablando de nuestras mujeres de nuestra novia de nuestra amada y de la Yejiná de la amada de Kedosh Baruj Hu 499 además de valer lo mismo que Tsebacot que el nombre de Hashem también vale lo mismo que la expresión que aparece en el profeta que dice Kumi Roni Balaila Kumi levántate y se refiere a la Shina se refiere a la presencia revelada de Hashem se refiere a la Malhut que está a oscuras y que de repente es llamada a levantarse a incorporarse y salir a caminar con alegría hacia Kedosh Baruj Hu porque ha llegado el momento de unirse porque ha llegado el momento de la Geulá porque ha llegado el momento de los esponsales sagrados y definitivos entre la creación y sus criaturas entre toda la creación perdón entre el creador y sus criaturas entre toda la creación y a Kedosh Baruj Hu y dice Kumi Roni Balaila levántate y alégrate y celebra en medio de la noche en medio de la oscuridad levántate igual y pon tu alegría y celebra y entonces con ello se abrirán todas las puertas que hacen falta para que llegues realmente a donde hay que llegar para que te unas con el creador que te está esperando de brazos abiertos para que llegues a tu novio celestial valga esto para la Shejinah valga esto para todas las novias valga esto para el pueblo de Israel en relación al creador valga esto para todo aquel que está anhelando ser capaz de una teshuva completa y está buscando cómo llegar entonces en su papel que en este caso es pasivo es receptor es el rol femenino digamos en la relación biunívoca está pidiendo ser abrazado por Akadosh Baruj Hu y entonces Kumi Roni Balaila eso también es la bendición sobre el pan que viene a colación viene como consecuencia bendita del trabajo colectivo del culto colectivo a Hashem ese es el modo de atraer y de abrir las puertas a todos los Baalei Chubá a todos los que intentan hacer teshuva retornar y también a todos aquellos que no son conocidos en general con el nombre de Baalei Chubá pero que son Baalei Chubá maravillosos que son por ejemplo los Nea Nusim los descendientes de los Anusim de Zifarab de tantos años atrás que piden retornar al pacto de la Torah vaya teshuva maravillosa vaya retorno maravilloso de ellos que debemos habilitar y que es el de los Neinoah el de quienes provienen de aquellos que poseen almas que no se sienten a gusto que escladas en la idolatría y piden volver volver a salir de la idolatría y a desempeñar aún no siendo parte del pueblo de Israel un rol sagrado en la Gebulá y ni hablar el papel de los Gerim vaya de los conversos de los que aspiran a viniendo desde muy lejos convertirse en parte del pacto de la Torah y el pacto de Israel vaya trabajo de Gebulá vaya trabajo de retorno el de ellos vaya que hacia ellos está dicho Pumi Roní Balaila levántate en medio de la noche oscura que vives y alégrate y celebra y festeja y canta que Roní tiene que ver con la forma de Renaná de Riná que es una de las formas de alegría que tiene que ver básicamente con el canto con producir la alegría desde el canto hacia Hashem para que se abran todas las puertas llenas de jeser y entonces y somos nosotros también los responsables de ellos todos tenemos responsabilidad de ellos y entonces podamos recibir a los Gerim con infinito amor y a los Mnei Nusim y a Filu incluso a los Mnei Noas desde su propio rol también y ya vamos a hablar enseguida de los Mnei Noas y de su rol milagroso en todo este trabajo del culto a Hashem unidos todos para poder recibirlos a todos y así terminar de construir de verdad en Tikkun Olam la rectificación de la creación y la Geulá completa porque después de perdón antes de antes de ningún después después de la Jmejá perdón ah no vamos a seguir con un poco de orden lo que pasa que claro a veces manejando el problema de esta luz es que no veo no veo que cuernos no veo que cosa pueden llegar a reflejar estos espejos pero lo que voy a hacer llegado a este punto es arrimarme con vuestro permiso un minuto a un borde de la carretera si bien pueda para reposar un instante y poder completar siquiera este capítulo de nuestro estudio sin estar manejando quedándonos quietos un poco y entonces a continuación si vamos a poder vamos a poder seguir pero quiero quiero completar lo que estábamos diciendo decíamos Etlachmejá entonces hemos comprendido a qué se refiere cuando dice a tu pan y también a tus aguas dice a tus aguas dijimos que se refería a tu Torah a las dos formas de tu Torah pero las dos formas de tu Torah tienen un reflejo maravilloso que es la proyección en este mundo de que la Torah en sus dos maneras en sus dos dimensiones se convierta en conciencia natural y eso se refleja en el valor numérico de de Etlachmejá y a tus aguas que en su valor 527 vale lo mismo que Mahasimtovim que son buenas acciones aquel que de verdad ha convertido la Torah en su conciencia natural entonces tiene tiene en su poder buenas acciones un segundito Jaberín me está parando la policía entonces con vuestro permiso freno un segundo pero me voy a quedar me voy a quedar con ustedes un instante me quedo con ustedes para testificar de que estamos hablando no ¡Solom! ¡Solom, Adoni! ¿Cómo se Dietrich 있는 iglesia, por favor? ¡Betro! ¿Cómo te regalas? ¡Muely,什麼 idea de esto! ¿Pero es una cosa que tiene? ¿Esto es una cosa que tiene? ¡La norma con la让 ballet de ultra! ¡No! ¡Racó la nada! ¡Cuándo! ¡Corda! ¿Qué? ¡Corda! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo hablar contra la imagen! ¡No! ¡No puedo hablar en el escritorio! ¡Aquí hay estudiantes que escuchan me! ¡Es también! que en vez de que se estén en la iglesia de Jerusalén me hablo con los estudiantes aquí estamos en online en streaming es lo que hago, me hablo en todo el rango en el avión, un avión ¿por qué te ocurre en el tiempo? no, no sé, me explico en esto desde un momento, me veo algo en el mundo me lleno de lado ¿qué es lo que yo le digo? seguro ¿qué es lo que se le digo? ¿qué es lo que se le digo? me cuento que hay algo realmente en esto me hablo con gente Sí, 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 sí. Javrim, con ayuda de Hashem nos van a perdonar esto. Yo interrumpo un segundo la transmisión y ya vuelvo. Estos hombres han quedado un poco sorprendidos. Ya volvemos. Bueno, Javrim, vamos a continuar entonces con un poco menos de luz. Es imprescindible decir, después de todo lo que veníamos diciendo, que Baruj Hashem sucedió hace unos minutos cuando frenamos, nos acababa de parar la policía porque no les gustó como sospechábamos que sucedería si no les agarraban, no les terminó de gustar demasiado que anduviéramos con nuestro foco blanco enorme prendido dentro del auto, pero ustedes vieron cuando se acercaron incluso, y bueno, les explicamos lo que estábamos haciendo y todo lo demás en términos que ellos no pudieron comprender, y finalmente nos comprometieron, me comprometieron a que no mantuviera el foco prendido, al menos no un foco tan fuerte, se asombraron mucho de oír que estábamos compartiendo un estudio de Torah transmitido en vivo mientras andamos manejando, no les expliqué que el que maneja es a Kadosh Baruj Hu, porque me temí que no iban a poder entenderlo, pero sí, les expliqué que estábamos compartiendo un estudio de Torah en vez de perder nuestro tiempo mientras viajamos, y entonces, en vez de hacer lo que dijeron que podían hacer en una situación así, que era directamente quitarme el registro de conducir y todo un montón de cosas, me dejaron seguir sin más, pero como no se tienta a los malos dos veces, no vamos a mantener prendido en el próximo rato nuestro foco, se va a ver un poco mejor el video cuando estamos en un lugar iluminado, y espero que mi voz se oiga de todos modos, aunque no se vea gran cosa, cuando pasamos por zonas oscuras. Igualmente a la luz pequeña del coche me dijeron que no es ilegal tenerla prendida, y en estos días vamos a intentar procurar entonces, en vez del foco blanco, algún foco azul, o amarillo, o alguna cosa así, que dé una luz un poco más tenue, que no moleste a las autoridades. Vamos a seguir entonces nuestro estudio. ¿Imaginan qué bochorno habría sido si a Kadosh Baruj Hu le hubieran puesto una multa? Este, seguimos teniendo que el que maneja es él, no nosotros. Este, entonces, seguimos teniendo que el que maneja es él, así que no podríamos haber permitido que le pongan una multa a Silvio Más. Continuamos entonces nuestro estudio, porque estábamos en una parte muy animada. Debo reconocer que aproveché y me comí unos minutos extra para comer y beber algo. Viste considerando que aquí iban a estar las cuatro de la mañana. Bien, cerramos ventanas de vuelta. Muy bien. Estábamos analizando la segunda parte del Ufepazuk, que dice, Y habíamos visto ya algunos sentidos de los encerrados, algunos secretos de los que cierra esta expresión. Y ahora vamos a cortar distinto la frase, y vamos a decir que en realidad no era imprescindible la palabra et, las dos veces. Y vamos a traducir literalmente lo que está escrito, no dice, Y bendecirá tu pan y tus aguas, sino que dice, Y bendecirá a tu pan y a tus aguas. Y de alguna manera no era imprescindible que dijera este et, ve, et. A y a. Entonces, si antes lo cortamos diciendo, A tu pan y a tus aguas. Ahora vamos a cortar diciendo, vamos a leer qué es tu pan, qué son tus aguas, y qué es a y a. Et, ve, et. Que es otro modo de cortar la frase para entender de qué se compone. Y vamos a encontrarnos nuevamente con que todo sigue cerrando con los sentidos que hemos encontrado hasta ahora. Todo es coherente una cosa con la otra en los distintos niveles en que estamos estudiando. La palabra lajpejá, que traducimos por tu pan, ya hemos explicado a qué alude. Ahora sí pasamos por un puesto de control de verdad. Les pido un minuto, porque aquí sí, de pronto se enojan hasta por la luz pequeña. Un instante nomás, estamos pasando el puesto que está junto a la ciudad de Modín. y ya seguimos. Es inconcebible. Ellos dicen que ellos son los que nos cuidan y resguardan la seguridad, pero parecen estar todos durmiendo. que no sean ellos de quien depende nuestra seguridad. La expresión lajpejá tiene valor numérico 98. Y miren qué maravilla. Porque 98, entre muchas otras cosas, es el valor numérico de dos cosas que nos importan de sobremanera. La primera es Gese de Hashem. El Gese de la piedad que proviene de Hashem. Y la segunda es la palabra que solemos traducir por potencia. Ahora, fijaos que aprendemos de nuestros sabios que por qué día, cuál es el canal para que el Gese de Akadosh Baruj Hu alcance al hombre, pues nada menos que su mujer. Para que el hombre pueda disfrutar, el hombre como Gese de familia, el hombre como quien sostiene exteriormente, materialmente, el hogar. Para que a él pueda llegar el Gese de Hashem es imprescindible una mujer feliz a su lado. Es imprescindible que su mujer sea la que atrae el Gese, la esposa, la amada, sea la que atrae el Gese. El Gese de Akadosh Baruj Hu. que dijimos que representa a la amada, representa al coro femenino, pues definitivamente él es el artífice del Gesed Hashem, del Gesed que recibimos directamente de la Codoconjú. Y eso también es la figura, la potencia. La potencia del hombre está dada para que el hombre sea un verdadero talvizajam. Eso en principio debe estar propiciado por la mujer que le acompaña. Si no está propiciado por la mujer que le acompaña, es infinitamente más duro. Conocemos de muchos casos en la historia y aún en nuestros tiempos en que sucede exactamente al revés, que quiere decir lo mismo. Esto es, alguien que crece en Torah, no porque tiene una mujer que lo propicia, sino porque tiene una mujer que se lo impide de todo lo modo posible. Entonces, el deseo y la tenacidad y el tesón con que el hombre se aboca a la Torah, a veces por esa vía es que se multiplica. Y por esa vía es que se multiplica a veces que un hombre tenga durante el determinado lapso de su vida una mala mujer por esposa. Porque esa mala mujer le va a poner tantas piedras en el camino que él va a querer sumergirse únicamente en la Torah de alguna manera. Y a raíz de eso va a crecer mucho más que si hubiera tenido una vida complaciente. Hay casos de sabios muy grandes dentro del pueblo de Israel que han tenido, entre comillas, el tupeo, dijeron los españoles, el morro, pero sagrado, de explicar que incluso a ellos mismos en algún punto de la vida tal les ha sucedido. La Jmejá, por un lado o por el otro, el pan tuyo, va a ser siempre esa mujer que canaliza hacia ti el jesed de Hashem y que canaliza hacia ti la potencia que te permite desplegar más y más de lo mejor que puedes llegar a ser. En segundo término dijimos que lo que está bendito por el culto a Hashem, tal como lo explicamos antes, son Meimejá, tus ángulos. Y explicamos qué significa en términos generales, pero mirad, porque aquí nos encontramos con una cifra a la que hemos retornado tantas veces a verismo. Porque la palabra Meimejá, que recibe la bendición, y aquí el et, venía a significar Asia, y Meimejá es el destino final de la bendición. El destino final de la bendición vale 120. 120 es el valor numérico de Sod Hageulá, del secreto de la Hageulá. Hemos hablado de esto largamente, porque también es el valor numérico de Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí es el que viene a romper el secreto de la Hageulá. Es el que viene a revelar, el primero que se tiene que revelar en su calidad de Mebaser, de anunciador, y por eso nuestra organización se llama Sistema Mebaser, los labios del que anuncia por Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí que vale 120, igual que Meimejá, las aguas que recibe bendición. Es el que viene a anunciar definitivamente la revelación de la Hageulá. El momento ese en que el modo en que se dará la Hageulá y la ocasión en que se dará la Hageulá deja de ser secreto. Estas otras Hageulá se revelan. Y en quien se revela en el otro 120, que son Neynoa. Neynoa es un concepto que casi no aparece en la literatura rabírica hasta hace muy poco tiempo. No aparece porque tampoco apareció en la historia de gran modo. Es un concepto íntimamente relacionado con el secreto de la Hageulá y que nos hace intensamente felices y nos llena de emoción. En nuestros días, cuando observamos de qué modo explosivo los Neynoa, los gentiles justos, los no judíos, que deciden abandonar la idolatría y sin por ello convertirse en judíos, deciden tomar para sí las siete leyes universales que plantea la Torah y convertirse en pilares verdaderos de la Hageulá que estamos construyendo. Socios del pueblo de Israel, socios de Kadol Borjú, socios integrantes del pacto de la Torah en la Hageul que les fue destinado desde el principio de los tiempos. Así que por allí entonces viene la bendición que recibiremos desde ese y nos queda entender qué son las dos palabras A o Asia unidas por la letra Bab de la conjunción que juntas suman 808 y ese 808 y ese 808 hablan de cómo opera esta revelación esta revelación del jefe de Hashem por un lado y de la Zulá y por otro lado del Zod Hageulá del secreto de la Gheulá por boca de él y hago en a mí por mano de los Neynoas y 808 es Benigleu Benistar es tanto de modo revelado como de modo oculto tanto en la Torah revelada como en la Torah oculta y es también como decimos en la Tefilá cada vez que devolvemos la Torah al arca que anude a lo mismo el Hod de Hashem la reverberación el reflejo de la gloria de Hashem al Eret de Hashem se proyecta sobre la tierra y sobre el firmamento sobre los cielos sobre lo elevado y sobre lo bajo sobre los mundos superiores y sobre los mundos inferiores esto es el Et Ba Et las palabras que parecían superfluas y que vienen a envolver los conceptos sustanciales sobre los que se deposita la bendición debemos saber que la bendición se deposita tal como lo veníamos estudiando pero en lo bajo y en lo alto en lo revelado y en lo oculto de modo tal que en resumen también en Banor 808 y tal como decimos en el cántico Tefilá de Adon Olam llegamos a la conclusión al resumen de Behuayá y él fue Behu Obe y él es Behu Iye y él será Betis Hará con esplendor en la sociedad de Tiferet alrededor de la cual gira toda la realidad el Zair Ambin todo eso que llamamos con el nombre de Akadosh Baruch Hu que es en definitiva el novio celestial que ha de unir el segundo de novia eso está en el Et Ba Et y hasta aquí resumimos Uberaj Etla de Javet de Imeh esa es la primera de las dos bendiciones y es la segunda de las tres partes de nuestro verso la tercera parte de nuestro verso es aquella en la que se da el salto del que hablábamos que no lo hemos hallado referido en los exágetas clásicos y que dice entonces la siguiente promesa de Allem y extirparé la enfermedad de dentro de ti ¿qué es como decíamos al inicio medicina preventiva no va a haber que curar más la enfermedad porque no va a haber más enfermedad es paralelo a aquello que se nos promete se terminarán los pecados sobre la tierra de la tierra y malvados resulta que ya no hay que genera una gran discusión entre Rabi Meir y su esposa Bruria porque Rabi Meir quiere interpretar que los malvados van a ser exterminados y su esposa Bruria le objeta que de ninguna manera que los malvados van a ser chugá y que por eso es que se van a terminar las maldades y los pecados decimos se terminarán los pecados del mundo esto es el medio exterminaré extirparé la enfermedad el mal todo lo que representa el mal lo extirparé de dentro de ti no habrá más pero no a los malos no a los enfermos sino a la enfermedad los enfermos resultarán ser sanos entonces desde el Tashem todo eso podemos lograr a través del culto correcto del trabajo correcto del tikún correcto que nos enseña a realizar la Torah y ahora no tenemos más remedio que analizar un poquito en profundidad qué significa todo esto porque hay una lectura interior del Behasirotí Mahalame Kirveha la palabra Behasirotí en su valor numérico 681 nos remite inmediatamente a dos expresiones que son mutuas causa y efecto la primera es la expresión con la que comienzan los 13 cada uno de los 13 de los principios de fe que repetimos cada día siguiendo al Rambam y dice anima a min be emunashlema yo creo con fe completa yo creo con fe completa anima a min be emunashlema equivale o sea que es intercambiable por este Behasirotí por este y extirparé es de algún modo la herramienta de esta extirpación de la enfermedad la herramienta maravillosa de la fe que Vox Populi mueve montañas y que en realidad es capaz de modificar la naturaleza del mundo y la naturaleza de cada alma con que solo aprendamos a cultivarla y hacerla crecer y en que se refleja la naturaleza de este anima a min be emunashlema de este yo creo con fe completa esperamos esperamos estamos anhelantes y expectantes de la yeshua de la redención de la verdadera redención de la redención completa cuando yo creo con fe completa yo estoy realmente expectante de que en cada instante haya yeshua y esto expresado en el lenguaje en que enseñan nuestros sabios que ocurrirá la pregunta fundamental que nos van a hacer en el mundo por venir a cada alma después de los 120 de cuando sube a la corte celestial la pregunta fundamental que le realizan a cada uno para medir el nivel de su fe en la corte celestial es si pita de yeshua estuviste expectante todo el tiempo con seguridad plena de que va a tener que llegar la redención y que solo de Hashem llega la redención cada día creíste que ese día podía ser el día de tu redención por mano directa de Hashem esa es la pregunta fundamental en la corte celestial y la respuesta es esperamos estamos expectantes de la yeshua y esa junto con el anima son dos modos intercambiables y equivalentes y que valen lo mismo en términos numéricos del del verbo con que Hashem es el que extirpa la enfermedad pero que Hashem la extirpa por vía de nuestro propio trabajo de fe por vía de nuestro creer con fe completa en todos los principios que hacen a reformular nuestra alma para el ticún completo y verdadero y que se proyectan en saber que cada día puede ser el día de la redención sabemos merecerla y entonces viene Mahalame Kirveja la enfermedad de dentro de ti que eso es lo que promete Hashem que extirpará y Mahalame Kirveja viene y explica en su valor numérico 445 que explica de qué modo sucederá eso si de verdad el medio es de completa de la que hablábamos recién Hashem puede cumplir su promesa de Mahalame Kirveja de modo literal por vía de extirpación por vía violenta por vía sanguinolenta por vía terrible por vía de sufrimiento pero también puede ser que el Behasirotí el verbo de la extirpación sea el verbo de esa fe que proviene de nosotros que proviene del despertar nuestro y no del despertar de él que ya torna superfluo que Hashem extirpe porque nuestra fe ha extirpado la enfermedad y si nuestra fe ha extirpado la enfermedad es Hashem entonces nuestra fe ha abierto los conductos para que Hashem extirpe la enfermedad dice Hashem en Mahalame Kirveja en su valor numérico 445 dice Hashem no por medio de la milicia ni por vía del Koaj por medio de la fuerza sino por vía del espíritu saludando otro puesto de guardias ahora junto al Keber Shmuel donde se encuentra el sepulcro de Shmuel Anabit el profeta Samuel y ahora volvemos a aprender aunque sea esta misera luz que nos han dejado caramba y debo reconocer que por vía de estar concentrados en nuestro estudio nos hemos pasado donde teníamos que doblar pero no es espantosamente grande vamos a doblar en otro lado seguimos entonces nos estamos dirigiendo dichos a de paso ahora que son las 4 y 4 de la mañana estamos en el barrio de Ramot entrando a Yerushalayim Baruch Hashem las calles están desiertas y nos estamos nos estamos dirigiendo ustedes y yo juntos a bordo del móvil de la comunidad de Torah a Mitzpey Erijo a la casa de nuestro querido amigo Rav Moshe Stroy que tanto trabaja en tanto silencio en general por la comunidad de Torah y porque podamos seguir desarrollándonos podamos seguir haciendo bien a Bnei Nusim a Bnei Noach a todos los yudim que se acercan a nosotros y tan dedicado está la mayor parte del tiempo de cada uno de sus días en ayudar a resolver tantos problemas de todos quienes buscan ayuda a nosotros y nos place y es un honor que Baruch Hashem cada vez que llegamos a Yerushalayim en general el primer lugar que pisamos personalmente mi segundo hogar es el hogar de la familia Stroy donde espero que ahora cuando llegue voy a tener tres, cuatro horas para descansar antes de salir a los trajines del día en Yerushalayim que ya va a estar mucho más despierta que ahora seguimos entonces porque esto está muy animado en Yerushalayim en Yerushalayim encierra un secreto fascinante encierra el secreto de los dos modos en que puede ocurrir de verdad la geula los dos modos en que la realidad puede ser curada o por la vía literal que Hashem nos está indicando el viene y extirpa porque se terminó el tiempo porque ya está porque se cumplieron los plazos entonces Hashem viene y extirpa definitivamente la enfermedad de dentro de nosotros o se cambia por yo creo con fe completa se cambia por estamos expectantes de la Yerushalayim y deseamos Yerushalayim y entonces si así sucede ya no hace falta que Hashem venga y extirpe porque hemos abierto nosotros desde abajo los conductos para que el fluido sagrado llegue desde arriba y atraiga sobre nosotros de verdad de verdad la luz que ya es hora de que llegue para completar el Tikun y acercarnos al mundo por venir y entonces Mahalame Kirveha la enfermedad de dentro de ti también se intercambia se cambia por el modo en que de verdad llega la geula y ya no llega por vía de la violencia ya no llega por vía de sufrimiento ya no llega por vía del dolor sino que llega por como dice el Naví como dice el profeta lo Bajail no por la milicia no por vía de la milicia de lo Bacoach y no por fuerza que imberruji sino por medio de mi espíritu y así dijo Hashem Jebacot yo les prometí una aclaración fundamental al completar el estudio de este FASUC que me pareció maravilloso les prometí contarles el secreto de este último salto salto sintáctico al que los exégetas tradicionales en general parecen no referirse que es ese que lleva a Uberaj dicho tercera persona y él Hashem bendecirá tu pan y tus aguas a la primera persona de y extirparé la enfermedad de dentro de ti por qué pasa de la tercera persona a la primera persona casi que debería ser obvio a partir de lo que acabamos de decir a partir del hecho de que la brajá que vemos en la segunda parte de nuestro FASUC refiere a las herramientas que recibimos nosotros para producir la GUEULA en tanto la tercera parte del FASUC viene a realizar la consumación de la GUEULA con eso podría bastar pero hay una pista maravillosa expresada en las letras iniciales de todo el FASUC las letras iniciales de la primera y la segunda parte del FASUC o sea las letras iniciales de las palabras de que de alguna manera son causa y consecuencia inmediata y no cambian el tratamiento de la persona entre comillas de AYEM suman 101 101 pueden hacer la cuenta todos juntos 101 es el valor numérico de Malají mi ángel mi enviado eso es una es una acción es una relación que Akadosh Baruj Hu lleva a cabo no de modo directo sino a través del ángel a través del enviado y sin embargo la tercera parte de nuestro FASUC miren que exacto y que preciso que es la tercera parte de nuestro FASUC sus iniciales son suman 86 que es el valor numérico del nombre de loquim que es él directamente el que ejerce su acción sobre la realidad tal como está dicho en la salida de Mitzrayim en las señales que hace AYEM por medio de las macot por medio de los azotes sobre todo por medio del último azote dice Anibel yo y no un ángel yo y no un enviado yo directamente y demostradamente y reveladamente soy yo quien os saco de Mitzrayim y vaya que hemos estudiado que la salida de Mitzrayim es ejemplo mapa y paradigma de como habrá de ser también la última Geulave de Dratayem entonces la Geulave final y definitiva por último por penúltimo vamos a mencionarlo muy muy brevemente pero sirva solamente como como preámbulo de un estudio que espero que vamos a poder compartir en los próximos días de Dratayem que tiene que ver con el secreto de la electricidad y tiene que ver con el secreto del Tikun como el Baal Shemton enseña el fundador de la Hasidut enseña que se oficia todo Tikun y lo vamos a decir solamente en titulares pero si miramos vosotros recordaréis que hemos estudiado varias veces que todo Tikun tiene tres fases la primera se llama Ajna que es la sumisión el hecho de someternos de adquirir noción real y verdadera de cuál es la situación en que estamos y callar ante ello solamente aceptar la realidad tal cual es aceptarla para nosotros asumirla no intentar justificarnos frente a ella no intentar encontrar de qué modo nosotros somos los buenos y lo demás es todo lo malo sino aceptar que fundamentalmente Hashem es bueno y Hashem sabe por qué me toca lo que me toca y Hashem sabe por qué sucede lo que sucede y yo debo amoldarme a las circunstancias yo debo aprehender la realidad tal cual es y a partir de haber aprehendido la realidad tal cual es recién ahí me voy a tornar capaz de actuar sobre ella la segunda fase llama Abdalá Abdalá quiere decir distinción yo acepté la realidad tal cual es pero ahora yo decido con qué parte de la realidad yo me relaciono de modo directo y con qué parte no hay muchas maneras de explicarlo estoy refiriendo solamente a una que es acaso de las más simples de entenderlo estamos hablando de un tema absolutamente fundamental de la jesedud de la cabalá y de la vida humana pero Abdalá en definitiva es a partir de un todo que tenemos empezar a poner orden es decir qué sí y qué no qué soy yo y qué no soy yo de toda esta realidad aquí todavía no es el momento de expresarnos aquí por ahora aún sigue siendo un momento de reflexión previa a la expresión de verdad a la acción de verdad en el cual separamos las aguas entre lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde Rabí Tzhak Shapira el Rosh Yishivá de la Yishivá Odio Sejai en la ciudad de Itzar en el Shomrón un gran discípulo de nuestro maestro Rabí Tzhak policía y afines en este país lo tuvieron preso creo que dos o tres días cuando lo dejaron ir por falta de de toda manera de seguir reteniéndolo no teniendo culpa alguna de la que inculparlo y era solamente para poder intimidar explicó las Ajna'ah y las Abdalá como dos etapas del silencio que hay que sostener antes de llegar a la tercera etapa del Tikún la última y la deleitable que es la Amta'ah el momento del endulzamiento el momento en que de verdad si hemos sabido callar y hemos sabido de verdad asumir la realidad en las Ajna'ah y tomarla para nosotros sin caer en la tentación de la auto-justificación si hemos sabido distinguir entre lo que nos corresponde y lo que no entre lo que somos nosotros y lo que no entre lo que estamos preparados para resultar compatible con nosotros y lo que no y por consciente de allí vamos a definir el rumbo de nuestra lucha personal dentro de la realidad entonces vamos a llegar a la Amta'ah en que vamos a ser capaces de convertir incluso aquello que estaba del otro lado en la Abdalá si lo hicimos a sabiendas si lo hicimos a buena conciencia y cumplimos el proceso como debe ser vamos a tener entonces potencial y vamos a tener energía y vamos a tener capacidad y los códigos correctos para incluso ello convertirlo en materia de Kodesh en materia de sacralidad en materia compatible etc y todo ello se relaciona como nos enseñó Rabitzhak Shapira en su shiur de días atrás y lo complementó tras él nuestro maestro Rabitzhak Kingsburg con el secreto del Hashmal Hashmal esto dicho solo es muy introductorio en realidad podríamos hablar toda la vida sobre esto la palabra Hashmal que se traduce por electricidad se corresponde de dos partículas la primera Hash la segunda Mal la primera partícula Hash tiene que ver con la raíz de Jush el sentido la capacidad de sentir de percibir la raíz de lo cognitivo y por consiguiente hace a la raíz de la primera etapa del Tikún que hemos dicho que es la Ajna el asumir y comprender y percibir la realidad de verdad tal cual es y sin engañarnos en el momento de verla realmente trabajar con sentidos auténticos con sentidos rectificados de modo tal de no engañarnos al percibir la realidad en modo alguno sino percibirla de verdad tal cual es para poder trabajar luego sobre ella la segunda parte del Hashmal es la palabra Mal Mem Lamed y Mem Lamed es raíz de dos cosas muy distintas que en definitiva son complementarias y por eso vienen de la misma raíz pero que en su complementariedad y en su distinción dan lugar a las dos siguientes etapas del Tikún a las Abdalá y a las Amtacá y por consiguiente repetimos el mal y decimos Hash Mal Mal y con ello proyectamos todas las etapas del Tikún el primer mal tiene que ver con la raíz de la con siendo mal la raíz de la palabra Milá como de Brit Milá la circuncisión Milá en este caso quiere decir corte pero es un corte un corte tejante un corte radical un corte que separa la cáscara del fruto y eso es definitivamente la Abdalá separar las cáscaras de lo sagrado separar lo oscuro lo opaco de aquello capaz de conducirlos y allí dicho de esta manera vaya que estamos explicando algo que tiene que ver con electricidad y que desde otro día tendremos oportunidad de uff de profundizar los puntos también y ahí tenemos entonces en el Hash Mal ya tenemos la segunda sílaba Mal Mem Lamed tenemos también la etapa de la Abdalá de la distinción y el segundo Mal entonces la segunda acepción de la raíz Mal en hebreo Mem Lamed es Milá en su acepción de palabra ahí es cuando realmente tenemos capacidad de expresarnos cuando llegamos a la etapa de la Amtacá de endulzamiento y hemos construido nuestra capacidad de expresión nuestra capacidad de interrelación con la realidad y de incidir sobre ella con sabiduría verdadera a partir de haberla procesado adecuadamente de alguna manera de avanteme talleme lo queijem y os invito a repasar en este punto o entonces considerando ya lo que estamos diciendo ahora los invito a repasar luego lo que dijimos al principio y lo que hemos estudiado a lo largo del shiur la primera etapa de este pasuk de avanteme talleme lo queijem tiene que ver con la jajna tiene que ver con el jash tiene que ver con aceptar que lo único que tenemos capacidad de hacer de verdad de verdad en este mundo si queremos arribar al ticún completo si queremos arribar al cumplimiento de la misión que nos fue encomendada al llegar aquí lo vamos a intentar pensando que estamos en una zona en la que no hay nadie darnos un poquito de luz esto se ve medio fantasmagórico pero es mejor que la pantalla completamente negra vamos a intentar entonces comprender la primer parte del pasuk entonces de avanteme talleme lo queijá mi rengres cuelto a jem vuestro holguín tiene que ver con la jajna con asumir la realidad tal cual es lo único que tenemos para hacer de verdad nosotros en tanto la novia cósmica es relacionarnos y suspirar y pedir y trabajar con el trabajo que nos enseñó la torá a a shem nuestro elokim la segunda parte uberaj etlach mejabe meimeja y bendecirá tu pan y tus aguas tiene que ver con les abdalá porque dijimos que aquí vamos a distinguir entre aquí es donde se hace singular y no plural aquí es donde la referencia ya no es a todo el pueblo y a toda la humanidad en su conjunto y no a cada uno y uno aquí distinguimos entre lo que soy yo y lo que son otros aquí distinguimos entre cómo manejo yo mi realidad y cómo la manejen los demás acá distinguimos entre mi misión y la misión de los demás y a cada uno de acuerdo a la expresión que le ha correspondido etcétera etcétera en todos los órdenes que hemos estudiado esta segunda expresión vamos a descubrir que tiene que ver con habdalá tiene que ver con poner cercos a la realidad propia y dejar afuera de la realidad propia lo que no pertenece a la realidad propia para que luego una vez que conseguimos el shalom bai el shalom completo en el círculo que es mío efectivamente mío y que está bajo mi égida tener de verdad la posibilidad y la capacidad de incidir con bien y para bien en todo lo que me rodea y entonces así llegamos a la tercera fase de la hamtaka del endulzamiento de la conclusión de la acción real sobre la realidad yo sé que he llegado a este punto la amenaza y la promesa entre comillas es vejas irotí majalame kirveja extirparé el mal de dentro de ti pero yo tengo capacidad y conozco el secreto para endulzar eso yo tengo la capacidad y conozco el secreto para convertir algo que suena a terrible a una operación quirúrgica a fondo y de alto riesgo yo tengo la capacidad de convertirla en algo maravilloso en una acción que se abre por vía de mi propia fe y que deriva en que no con milicia no con fuerza sino por medio de mi espíritu y dijo ayer que va a ser de verdad de la redención y así la tornamos posible a ver quiero compartir con ustedes que después de estudiar este pasú estudiar este verso recordé algo que me pareció que me pareció un excelente corolario y es un pequeño estudio extra que reserva de postre que da lugar a muchísima reflexión más y de allí el título gastronómico del show que estamos compartiendo nuestro pasú que en su centro prefiere a una dupla fundamental una combinación una pareja fundamental en la fórmula alimenticia del género humano el pan y el agua vemos cada vez que queremos hablar de modo muy básico de alimentación pan y agua cada vez que se quiso someter a alguien a únicamente el alimento pura y exclusivamente imprescindible para que no muera se nos sometió a vivir a pan y agua con pan y agua se puede vivir tal parece y en la Torah siempre pan y agua son el reflejo de cómo tiene lugar la alimentación básica que tenemos capacidad de recibir y que tenemos que y que de alguna manera suple las necesidades que podamos tener lejem y may y ya hemos explicado hace dos o tres horas atrás al inicio de este estudio todos los alcances del pan del lejem del lejem en tanto alimentos sólidos del lejem en tanto la mujer amada del lejem en tanto hogar y del lejem en tanto la guerra y del agua en tanto el arriba y el abajo y la dualidad y fundamentalmente el agua en tanto Torah pues a ver un segundo que estamos entrando al yishuva al asentamiento de mitzfei y erijo shalom chaber ¿qué se llama? estroi estroi como 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 en tantos en tantos ¡Gracias! un segundo, voy a parar, porque aquí que ya estamos adentro del show no puede venir nadie a fastidiarnos demasiado de modo que vamos a volver a poner la luz en su lugar y vamos a completar nuestro estudio juntos, como se debe que también ahora sí ay, javerín queridos las cosas que hay que hacer para poder estudiar un poco son, caramba, son las 5 menos 25 de la medida pero, no podría quedarme sin compartir con ustedes esto a lo que quiero hacer referencia, que me parece tan fundamental y, es más vamos a estacionarnos por aquí que hay un aire maravilloso un poquito más adelante y hasta me vais a perdonar que a esta hora de la madrugada arribando, comparta con vosotros al mismo tiempo que el final de este estudio un pequeño cigarrillo de tabaco negro uruguayo que también me va a sentar a esta hora a ver así un poco más adelante para que aquel muchacho no se ponga nervioso creyendo que no sabe a dónde voy el sistema de la seguridad que tenemos en la tierra sagrada que todo el mundo tiene miedo de que los otros estén mintiendo y nunca se sabe a dónde va nadie pero bueno aquí ya vamos llegando a ver nadie me ocupó mi lugar en el estacionamiento vamos a recoyer vamos arribando bien vamos a estacionarnos unos minutos aquí que hay un aire precioso sabrían queridos gracias por acompañarme hasta acá no sé qué habría hecho si ustedes no me hubieran acompañado habría sido tristísimo este en cambio de este modo uno siente que el viaje en sí mismo tiene sentido que es como deben ser las cosas es recuperar aquello de niños saben a veces mis hijitas pequeñas se ponen a hacer ese tipo de cosas que uno siente que que son un poco inútiles o que o que requieren o que requieren un esfuerzo que sería tan fácil resolver con mucho menos por ejemplo toman hoy estábamos sentados con ellas jugando en una placita de juegos donde hay hamacas y demás y hay pedregullo y Isca mi hijita menor que tiene apenas dos años empezó se paró entre el pedregullo y empezó a tomar pequeños puñados de pedregullo blanco rosáceo que había en una zona y a caminar un metro y a arrojarlo sobre una zona en la que había pedregullo color gris y en realidad y tomaba de a tres cuatro piedrecillas más allá de la utilidad de la acción completa pongamos por caso que hubiera alguna utilidad para la acción completa aún así ello se podía hacer todo mucho más rápido podía tomar un balde podía juntar en el cuenco de las manos una cantidad y no hacía falta caminar tantas veces ese metro o dos para un lado o para otro pero la verdad es que a ella no le importaba el resultado de la acción ella estaba gozando de la acción misma ella sabe a sus dos años lo que la mayoría de los adultos hemos olvidado que el camino de verdad es la vida que la vida no es aquello a lo que debemos llegar pero sin embargo después cuando uno crece caramba en el jardinera te dicen que la verdadera vida llega cuando llegues a la escuela y cuando estás en primero de escuela te dicen de primaria te dicen que la vida de verdad es cuando llegues a segundo y así a lo largo de toda la primaria pero no, no de verdad vas a ser grande de verdad vas a poder vivir cuando llegues a secundaria y de secundaria cuando llegues a la universidad y en la universidad cuando te recibas y cuando te recibas cuando te cases y cuando te cases y empieces con la hipoteca de la casa y con la crianza de los hijos y todo lo demás bueno, cuando te jubiles y hemos visto a más de una persona a los 70 80 años estar esperando que llegue el momento de por fin empezar a vivir porque aún no han tenido tiempo de hacerlo entonces nosotros sabemos es un privilegio tan grande el que vosotros me dais de poder compartir con vosotros el camino da igual el viaje es la experiencia en sí misma barujo y yema aparte llegamos pero no estamos apurados por llegar porque estamos llegando a cada a cada revolución de las ruedas del auto estamos llegando donde de verdad debemos estar porque estamos compartiendo este estudio juntos si decíamos volvemos al tema con vuestro permiso me adelanto a los comentarios de alguno que otro que siempre están esto es muy bueno para la salud esto un tabaco natural en papel vegetal en un momento de serenidad en que uno reflexiona mirando las volutas del humo esto no tiene nada que ver con la historia del fumador compulsivo de basura con filtro y con marca y con miles de productos químicos y todas esas cosas no se dejen engañar por la publicidad ni por un lado ni por el otro seguimos leje mi maim pan y agua ese pan y ese agua juntos sumados valen 168 que es el valor numérico de la expresión Sam Haim el elixir de la vida con ellos se puede mantener la vida ahora bien no es la única pareja de sólido y líquido que se expresa en la Torah para referir una alimentación específica tenemos dos niveles en principio tenemos lejem y maim pan y agua pero también tenemos basar veyayn carne y vino carne y vino por ejemplo son privilegio de Shabbat y son privilegio de los momentos felices y acaso es buena idea entonces comparar ya que veníamos estudiando durante todo este largo viaje veníamos estudiando acerca del pan y el agua acaso es oportuno comparar la combinación de pan y agua con la combinación de carne y vino en términos de Torah pan y agua dijimos pan más agua lejem más maim tienen el valor numérico de zam jaim el elixir de la vida pero caminamos un punto más para arriba y nos encontramos con que basar y aim en su valor numérico 572 conjuntos tienen el valor numérico de la expresión de ayule basarejad y serán a una carne y serán a una carne es la fusión completa es esa misma fusión de la que estamos hablando todo el tiempo creador y creación kucha brijush hintei el novio cósmico con la novia cósmica y el amado con la amada eso está en la dimensión no del pan y agua no de lo elemental para vivir sino de la vida suma de la vida más alta de la vida en realización verdadera de su cometido y eso está reflejado en basar beyaim y a tal punto está reflejado en basar beyaim claro en lejem y maim en pan y agua uno no se arriesga a nada es la vida la vida llana es la vida en sí misma es el sostén de la vida ahora cuando agregamos valor a la vida llegamos al punto del alimento de shabat de carne y vino de basar y hay entonces ya hay dos polos eso puede ser para bien o puede ser para el opuesto que a la postre va a redundar en bien también pero puede ser para el opuesto el mismo valor numérico 572 de basar de basar más y hay es el valor numérico de la expresión que encontramos en el tratado de Sanedrín cuando se dice una de las opciones uno de los escenarios en que obligatoriamente ha de venir el Mashiach y no por las buenas precisamente que es cuando pnez a dor que pnez a kele cuando la faz de la generación la apariencia de la generación es como la faz del perro que quiere decir del perro el perro se distingue por su indolencia por su impertinencia por su por su estar preocupado constantemente por recibir lo que a él le corresponde y por consiguiente ser todo lo salamero que haga falta pero en realidad a priori ser indolente entonces pnez a dor que pnez a kele es una generación a la cual a nadie le importa verdaderamente de nadie sino que es todo un mundo de apariencias y esa es la generación que estamos tratando de corregir para lograr que el bazar y el yain sean cuestión de unión sean cuestión de de ayul y basar y jad y serán a una carne pero nos vamos a encontrar con una sorpresa más grande todavía cuando ponemos la bab de la conjunción la bab en hebreo es como la y en español entre el lehem y el maim o sea entre el pan y el agua y entre el basar y el yain entre la carne y el vino ahí sumamos seis a cada una de las expresiones si la suma de lehem y maim era 168 ahora lehem ve maim va a valer 174 cuando están definitivamente juntos y ese 174 mirad como funciona el escalón del uno al otro 174 lehem ve maim pan y agua equivale a la expresión melech tobu meitiv que también lo decimos en el berkat amazon en la bendición que decimos después de la comida melech tobu meitiv rey que es bueno y hace bien es una expresión maravillosa pero es general es como que eso es aplicable en términos generales a la creación toda a las criaturas todas melech tobu meitiv y sin especificar es bueno y hace bien pero diga bien será de qué manera a cada quien es vago es abarcador cuando subimos un escalón y llegamos a pasar a carne y vino nos encontramos con que en su valor numérico 578 equivale a la expresión también del berkat amazon alzan humefarnes la col mucho más específico el que alimenta y da sustento a todo y a todo ese col implica a todos y cada uno debería ser más bien traducido por todos y cada uno porque es el conjunto y es todas las partes del conjunto y ya no es solamente que prodiga bien no no alimenta y da sustento zan alimenta en términos específicamente de alimentos y mefarnes de parnasá es el sustento a todos los niveles y la col a todas las partes y por consiguiente equivale también a la expresión que está en la Torah y está en las promesas berrapó y rapé y curar se curará que refiere a que provee la cura al cuerpo y al alma provee la cura en lo bajo y en lo alto y eso ya viene en la cualidad de basar veyain que es el alimento de Shabbat y por eso también el 578 de basar veyain equivale a otras dos expresiones que van a confirmar lo que estábamos intuyendo la primera es melejet abodá melejet abodá dice respecto de Shabbat la Torah kol melejet abodá lota azú toda labor de trabajo no haréis melejet abodá es esa labor de trabajo labor que modifica la sustancia de las cosas la naturaleza de las cosas eso es lo que está prohibido hacer en Shabbat en términos básicos conceptuales luego hay que sentarse a estudiar en detalle todo lo que está prohibido hacer el Shabbat pero melejet abodá que equivale numéricamente a basar veyain refiere directamente al día de Shabbat igual que la otra expresión que también vale 578 que es mekor jabrajá la fuente de bendición que también está dicho respecto del Shabbat que Shabbat es mekor jabrajá la fuente de bendición para todos los días de la semana del mismo modo que la malhut es la fuente de bendición para las seis sefirot que la preceden del mismo modo que la novia es fuente de bendición para el novio porque la novia es la malhut y el novio es el Dair Ampin que abarca a las seis sefirot previas y volvemos siempre Baruj Hashem al mismo tema fundamental de la Torah y de nuestro estudio y estamos logrando que ninguno de nuestros shiurim escape a la serie Ezer Kenegdos si os dais cuenta tenemos así dos niveles de alimentación uno reflejado en el dúo Lehem Vemayim pan y agua y otro reflejado en el dúo Bazar Veyayim carne y vino preguntémonos juntos ¿son solo estos dos niveles de alimentación o hay acaso un tercero? yo creo que hay un tercero porque la Torah alude a una forma superior de alimentación en el libro de Shemot lo leímos hace apenas muy poquito en la Torah poco más de una semana leímos en Shemot en Éxodo Ted Zayin 16 verso 4 como Hashem le promete a Moshe que va a hacer llover pan del cielo que es el man el maná y la expresión de la Torah es Lehem Min Hashamayim pan del cielo bastante más adelante en Bamidbar nos vamos a encontrar en el cuarto libro de la Torah que es el libro de números en español que viene aquel milagro en el cual Moshe tiene que curar la sed del pueblo entero hemos hablado de eso en el número de Shiburim y Hashem le dice habla a la piedra y Moshe golpea la piedra y entendimos que Moshe de esa manera invierte todos invierte todos sus méritos propios que debían acompañarlo al mundo por venir solo para salvarle la vida a todos los que no creían que eran muchos que hablando se pudiera sacar agua de la roca de la piedra y por coincidente golpea la piedra para que parezca una acción natural el modo de sacar agua de la roca etcétera etcétera pero la expresión de la Torah es Maim Min Hashela agua de la roca es un pan milagroso y un agua milagrosa y miremos con atención Lehem Min Hashamayim pan de los cielos en su valor numérico 563 entre muchas otras cosas vale lo mismo que la suma de Binah aquí arriba y Malhut allí abajo y Malhut es llamada la Binah de abajo porque Binah se parte al medio y se divide entre Binah y Malhut porque son esos dos polos de vuelta son los dos polos definitivos y extremos el novio y la novia que tienen que unirse en Basarehad a una carne al final de la redención ellos son juntos la verdadera redención Binah y Malhut se reúnen en Lehem Min Hashamayim hay muchas otras igualdades que hacen a esto pero estamos alargando demasiado y esta es la más relevante para el estudio que estamos compartiendo el resto como dije al principio están disponibles ya en el vlog de nuestros borradores May Min Hashela por su parte prestad atención porque era tan fundamental que Moshe hiciera el Tikun de extraer agua de la roca por medio de la palabra que fuera por medio de la palabra es porque el Tikun de Moshe era fundamentalmente el Tikun de la palabra recordaréis que cuando Shem la encomendó a Moshe su misión desde el Fneboer desde la zarza ardiente Moshe la primera excusa que opuso fue que él era pesado de boca no sabía expresarse y todo el trabajo de Moshe tiene que ver con el Tikun con el Tikun la enmienda a la rectificación de la palabra entonces era por medio de la palabra pero May Min Hashela específicamente el agua de la roca tiene el valor numérico 345 de la palabra Moshe era el Tikun específico de Moshe el nombre de Moshe equivale a May Min Hashela el agua de la roca pero también y Moshe de paso es la sefirah de Daat en este trabajo eso quiere decir Daat es la intermedia Daat reúne Jokmai Binah y las une por vía del sistema nervioso con Malhut porque Daat es conocimiento vivencial y ahí es donde se ubica Moshe tenemos Binah Malhut en Lehem Min Hashemayim en el pan que desciende de los cielos y tenemos a Moshe en May Min Hashela en el agua que es la Torah que proviene de la roca Moshe que trajo a la Torah de los cielos desde la Arsina y hasta abajo tenía que hacer subir el agua que también es Torah desde la cela desde la roca en el secreto de su propio nombre pero Moshe que es Daat entonces viene a complementar con el agua de la roca al Binah Malhut que es el pan que desciende de los cielos y por consiguiente también ese tikún del agua de la roca que vale Moshe vale también Geulá Berrajamim Geulá redención completa por vía de la misericordia y así nos han enseñado nuestros sabios en el Midrash que en principio si el pueblo de Israel no hubiera cometido el pecado del becerro de oro acerca del cual vamos a estudiar dentro de algunas pocas semanas caramba estábamos destinados a que Moshe mismo no muriera en el desierto sino que entrara con nosotros a la tierra de Israel y construyera el Beit HaMikdash que no iba a ser ya el primero de tres sino que iba a ser el único y iba a estar allí erigido para la eternidad y la Geulá completa iba a tener lugar allí mismo solo que nos quedamos en el primer capítulo de la Geulá y el capítulo definitivo se postergó hasta estos días Geulá Berrahamim habría sido esa la verdadera Geulá completa por vía de la misericordia por vía de la columna del medio representada por el propio Moshe que es Daat habría sido dada por el Tikún de el agua que surge de la roca por vía de la palabra pero hay más porque si sumamos Leham Minashamayim a Mayim Minhasela obtenemos el número 908 908 es un número que hemos visitado abundantemente en nuestro estudio de Eder Kenegdó y por consiguiente no vamos a volver a los mismos conceptos vamos a recordar solamente que equivale al Pazuc al verso completo del libro de Tehilim de los Salmos en el Salmo 127 verso 4 que dice como flechas en manos del vigoroso así son los hijos de la juventud y hay que profundizar mucho en el tema lo hicimos en su momento no vamos a volver a eso exactamente ahora también equivale a la expresión Rujosh el Mashiah fijaos la conjunción de tenemos el pan de los cielos todavía no es la conjunción porque tenemos sin la bab del medio el pan de los cielos y el agua que nace de la roca ellos dos juntos esa tirantez esa esa vocación de unirse de lo más alto con lo más bajo lo que viene de la profundidad con lo que viene de las alturas tiene que ver con la conformación de Rujo del Mashiah del Ruach del Mashiah y Ruach también es el punto intermedio entre la Neshama Ruach el Espíritu es el punto intermedio entre la Neshama el alma y el Nefesh el sistema motriz básicamente que vivifica ese Nefesh que está alojado en la sangre misma de la vida pero no es solo eso fijaos que maravilla que 908 y volvemos a nosotros mismos es el valor numérico de la expresión que repetimos cada día tres veces dentro de nuestra Tefilat Amidah dentro de nuestra plegaria de 19 bendiciones cuando decimos Abha Rahman Shmakoleinu Padre misericordioso oye oye atiende nuestra voz Abha Rahman Shmakoleinu pero caramba estamos diciendo que 908 es que ya hay pan de los cielos y ya hay agua que viene de la roca a guisa de que eso es igual a guisa de que tiene tiene vigencia es relevante en esa situación decir Abha Rahman Shmakoleinu por favor Padre misericordioso atiende nuestra voz que más estamos por pedir que más podemos pedir si ya tenemos la vida milagrosa entera para nosotros el pan de los cielos el agua que asciende desde las profundidades de modo milagroso por vía de la palabra que más podríamos pedir y ese es el secreto de lo que decimos sobre el final de la Tefilat cada día antes de decir Enke Elokeinu cuando decimos el Pazuk deposita tu confianza deposita tu fe deposita tu esperanza en Hashem y Él fortalecerá tu corazón y entonces ¿qué? y vuelve a depositar tu confianza y tu fe y tu esperanza en Hashem una y otra vez y a cada paso y a cada revolución no te quedes en aquello a lo que llegaste no digas caramba no te aburgueses en el logro no corras el riesgo de creer por un solo instante que el milagro te pertenece sino que el milagro hay que merecerlo a cada instante no des por sentado el pan que cae de los cielos y el agua que emana de la roca no lo des por sentado sino que todo el tiempo vuelve a entregar tu confianza únicamente a Hashem y no si un día tienes la billetera llena de dinero te creas ¡ah! ya soy poderoso ya no necesito más nada no, no uno nunca sabe a dónde de verdad lo puede llevar a Kadosh Baruj Hu y qué pruebas tiene que pasar y a cada paso uno tiene que saber Abba Rahman Shmak Conleinu pues yo tengo que pedirte a ti tengo que solicitar de ti todo aquello que necesito y en ti debo confiarme y a ti debo pedir y en ti debo depositar toda mi expectativa hacia adelante de bien de redención de rectificación de Tikun verdadero de Shalom y entonces la conjunción de estos dos que se acercan el uno al otro el pan de los cielos y el agua que sale de las profundidades de la tierra y sale por medio del dibur por medio de la palabra también equivalen a dos ternas dos ternas muy importantes que también les repetimos mucho la primera también la repetimos en Shmona Esre en uno de los dos Nuzhaot fundamentales en una de las dos formas fórmulas de Shmona Esre en la primer Brajá de las intermedias pedimos a Hashem que nos dé Jokmá Biná y Daat y una de las formas una de las dos formas en que esto se expresa es Bedat Bebiná Behaskel con Daat con Biná y con Sejel y Sejel es Jokmá con conocimiento con entendimiento y con sabiduría así pedimos a Hashem que nos permita comprender nuestra realidad y cuando está el alimento más excelso y cuando está la bebida más sublime es cuando se de verdad se juntan en nosotros las capacidades para arribar a una comprensión Bedat Bebiná Behaskel y también leemos en Pirkei Avot cuando estudiamos Pirkei Avot que el mundo se apoya sobre tres cosas y hay dos versiones tres cosas una de ellas es Al-Haemet ve-Al-Hadín ve-Al-Shalom Ha-emet ve-Hadín ve-Hashalom la verdad el juicio y el shalom la verdad el juicio y el shalom en cuya profundización tampoco vamos a entrar ahora tampoco ya por lo avanzado de la hora a esta altura pero también tienen que ver con la conjunción del pan más alto de todos y el agua más profunda y por fin entonces vamos a una frase que si hemos estudiado profundísimamente en nuestra serie es el Kenekdo y le hemos dedicado muchísima reflexión y muchísimo profundizamiento que está en la profecía de Yishayá acerca del momento de la Geulá cuando dice Kimal-Ah-Aretz de Aet Hashem se da esta conjunción los dos polos que se acercan en simultáneo con que Kimal-Ah-Aretz de Aet Hashem porque se ha llenado la tierra de conocimiento de Hashem de conocimiento vivencial de Hashem y de eso estábamos hablando todo el tiempo hacía falta toda la fe para que a cada instante descienda de verdad el man de los cielos y hacía falta una fe increíble que justo en ese momento no estuvo y que tendremos que enmendarlo todavía para que por medio de la palabra la roca soltara el agua que escondía Kimal-Ah-Aretz de Aet Hashem Kamaym la Yamme Hasim del mismo modo que las aguas cubren al mar y si si alguien tiene exactamente presente en qué capítulo de Ezer que en el 2 estudiamos eso le pido por favor que lo agreguen en los comentarios a este Shiur con el link correcto de modo que eso ilustre también a quien no haya estado presente o no haya o no se haya encontrado con el video correspondiente de ese Shiur porque es un estudio fundamental para comprender esto que estamos viendo Jaberim queridos vamos a terminar agregando la baba en el medio que une en matrimonio perfecto que une en matrimonio perfecto al Leham Minashamayim al pan de los cielos al pan del firmamento con May Minasela con las aguas de la roca Leham Minashamayim los dos juntos con la bab de la conjunción en el medio tienen valor numérico 914 914 primero que nada es el valor numérico de la palabra Bereshit más uno a veces uno cuando cuando haya estos números se dice vaya sentido del humor que tiene Kadosh Baruj Hu porque fijaos que todo el sentido del estudio cambiaría si ese uno cambiara si fuera uno menos si fuera uno más cambiaría por completo el sentido del estudio pero no es todo perfectamente preciso Leham Minashamayim Umay Minhasela Leham Minashamayim Umay Minhasela volvemos a nuestro Birkat Amazon en el número 914 nosotros pedimos en el Birkat Amazon cuando es Yom Tov que no es lo mismo que Shabbat cuando es Yom Tov que es días de las festividades en que los estamos remitiendo son días de de Geulá absoluta todos los días de las festividades en que tenemos Yom Tov tienen que ver con el proceso de Geulá desde Mitzraim y con el proceso de Geulá también en nuestro tiempo y cuando decimos entonces Birkat Amazon cerca del final en Yom Tov agregamos una frase que toda ella es expectativa de Geulá y decimos Arrahaman uyangilenu Yom Yom Shekulotod el misericordioso nos dará en heredad nos dará para nosotros nos asignará un día que es todo bien ese día es el día del tiempo por venir es ese día en que para siempre todo va a ser bien y ya no va a haber mal en el día en que es Yom Tov estamos pidiendo ese día de Geulá es la traslación desde nuestro tiempo de trabajo hacia el tiempo de descanso hacia el tiempo en que los tzadikín se van a deleitar con la verdad de la Torah y sus coronas estarán sobre sus cabezas como enseña el Midrash Arrahaman uyangilenu Yom Shekulotod es la conjunción ahora sí del pan de los cielos y las aguas de la tierra y como estamos empezando el mes de Adar y ahora está a punto de amanecer y estamos entrando de verdad a punto de entrar en la parte luminosa del segundo día de Rosh Hodesh Adar el mes de la festividad de Purim el mes en que todo ha de darse vuelta y la festividad de Purim que es el centro del mes de Adar es precisamente la imagen misma de que todo puede es el paradigma de que todo lo que parece estar mal ahora puede darse vuelta de un instante para otro y puede resignificar el pasado porque no habríamos llegado jamás a todo el bien posterior a Purim sin todo el temor al mal que le precedió entonces tenemos que decir que lejen minashamaym umaym minhasela juntos también equivalen a las palabras bayhidi y meyahashverosh y fue en los días de ahashverosh con que comienza meyilat ester que veedratashem estaremos dentro de algunos días leyendo juntos ya preparándonos para el nejafoju para la gran revuelta provista desde los cielos por mérito veedratashem de nuestra teshuvah completa javerim de desratashem espero que os haya sido grato y saludable el estudio que compartimos deseo de corazón que el mérito conjunto de este tiempo que dedicamos a estudiar y a crecer en Torah y a corregir y a enmendar y a rectificar nuestras propias almas nos permita y nos haga propicio ser parte de verdad de la construcción de la geulah y de la revelación del Mashiach Tzidkeino y sea esta mi brejá para todos vosotros y para mí mismo para que tengamos la oportunidad de compartirlo de desratashem muy pronto en estos días mismos amén kenya y ratzón mi brejá para todos vosotros y nuevamente gracias por haberme acompañado hasta aquí un abrazo shalom jodesh top chau 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 Gracias. Gracias.